Muchas gracias, Viviana. Bueno, tenemos con nosotros al cónsul Carlos González Gutiérrez. Bienvenido, cónsul, a Univisión 19. Nos quiere hablar del tema de los derechos laborales. Así es, Jairo. Bueno, pues simplemente llamar la atención que a partir del 1 de julio aumenta el salario mínimo para los trabajadores aquí en California, aumenta un dólar. Y entonces, pues nosotros vamos a estar muy pendientes para auxiliar, para dar asesoría a aquellos trabajadores que requieran de mayor información sobre sus derechos laborales. También empieza la temporada de calor y especialmente aquellos que trabajan en los campos agrícolas deben estar muy pendientes de recibir, como lo dice la ley, derecho a sombra, derecho a agua y derecho a 10 minutos de descanso para aclimatarse cuando sobre todo hay días de extremo calor. Habitualmente en esta temporada del año nosotros hacemos conferencias en la sala de espera del consulado. Tenemos nuestra semana de derechos laborales que será en el mes de agosto este año. Y pero siempre es importante que la gente sepa que el consulado tiene abogados a su servicio que pueden brindar asesoría. Muchas veces incluso tenemos recursos con los cuales poder cubrir los honorarios de otros abogados para ciertos casos específicos. Yo quisiera utilizar esta oportunidad para invitar a nuestros paisanos que en el tema de derechos laborales se acuerden que estamos para servirles y que somos un recurso importante. Claro, Consul, nuevamente. Entonces a partir de julio el sueldo mínimo va a ser de 9 dólares la hora. Exactamente, aumente un dólar, de 8 a 9 dólares. Que tengan en cuenta. Bueno, hay otro tema también puntual, Consul, que es sobre la feria de salud que ya se acerca. Cuéntenos un poco. Así es. Nosotros, como sabes, Jairo, tenemos todos los días en el consulado una ventanilla de salud en donde una empleada debidamente capacitada está ahí para encontrarle un hogar médico a las personas que requieran de servicios médicos y no cuenten con seguro. Pero aparte de ese trabajo cotidiano que todos los días tiene la ventanilla de salud, una vez al mes hacemos nuestra feria de salud en donde se dan servicios básicos como por ejemplo medir el colesterol, el azúcar, la glucosa, en fin, la presión. Y la feria de salud de este mes va a ser el 30 de junio, aparece ahí en la pantalla, el 30 de junio de las 9 a la 1 de la tarde. El 30 de junio, lunes 30 de junio, aquellas personas que quieran hacerse exámenes de presión arterial, glucosa, revisiones dentales, el 30 de junio estamos ahí para hacer verles. Perfecto. Muchas gracias, Consul, por esta información que da a toda la comunidad. Muchas gracias. ¿Un pronóstico para mañana, México Camerún? Ah, por supuesto, vamos a ganar. ¿Marcador? No hay duda. Yo calculo 2-0, fácil. Muy bien, pues suerte. Muy amable.